Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Este es el pronóstico para la mujer Leo, que es de la vida de tu ex pareja con su actual mujer. Entonces, mujer Leo, en diciembre, que es de la vida de tu ex pareja con su actual mujer. O sea, tu ex pareja, la actual mujer que tiene ahora. Mujer u hombre, en el caso de que sea homosexual. Entonces, mujer Leo, que es de la vida, en diciembre, de tu ex pareja con su actual mujer. Vamos a darle otra mezcladita. Muy bien. Entonces, pronóstico para la mujer Leo, en diciembre, que es de la vida de la ex pareja de la mujer Leo con su actual mujer. A ver. Bueno, caballo de espadas, nos habla de dar batalla. Es como que este hombre, con su ex mujer, está dando batalla, o en relación a su ex mujer, en algo. A ver. La nube invertida. Ajá. Se está defendiendo, resistiendo. Bueno, pareciera, en primera instancia, mujer Leo, como que tu ex pareja. Fíjate, la carta del juicio invertido, nos habla de enfermedad prolongada. Y la carta del árbol, del tema de la salud. Es como que... Caballo de espadas, tu ex pareja, con su mujer actual, está dando batalla. Y como que le está yendo bien, nos habla de viento a favor. Caballo de espadas, se está defendiendo, se está defendiendo, está tomando refugio, se está recuperando de un gran obstáculo, de un problema de salud. De un problema de salud. Y fíjate que acá está la carta del trébol. Parece como que se están recuperando. No sé si él o ella están dando esta batalla de una enfermedad prolongada. Como que se están recuperando, pero la carta del trébol dice como que se están recuperando y para bien, están dando batalla en un problema de salud. Como que tiene el viento a favor. La carta de la nube invertida. El obstáculo, la llave invertida, salud, salud. Problema de salud, con respecto a la salud, también el árbol. Bien. Muy bien. Vamos a ver qué más dicen. Bien. Entonces, ¿qué es de la vida de la ex pareja de la mujer Leo con su actual mujer en diciembre de 2017? Que es de la vida de la ex pareja de la mujer Leo con su actual mujer en diciembre de 2017. ¿Qué es de la vida de la ex pareja de la mujer Leo con su actual mujer en diciembre de 2017? Arriba del caballo de espadas. Bueno, el rey de oro invertido nos habla de algo, entre otras cosas, de algo peligroso. A ver, para. El caballero. Habilidad. El mago. Bueno, en la mala salud, de vuelta. El conflicto. Sí, fíjate que es como que hay peleas también de tu ex pareja con esta mujer. Es como que esta mujer no lo quiere escuchar. Como que... Fija, a ver, para. Inseguridad. Inseguridad. Bien. Fíjate. Te digo lo que me viene. Es como que están haciendo alguna especie de tratamiento. Pero la gran pelea de este hombre, la gran batalla, es como que esta mujer no quiere gastar dinero en recuperar su salud. El rey de oro invertido nos habla de eso, de avaricia, de codicia. Y este hombre está ahí dando batalla para que se recupere la salud. Bien puede ser de esta mujer o de él, pero creo que es más... Sí, por ahí es de él. Como que se está recuperando. Sí, de él. No, no, de él. Este hombre está dando batalla contra una enfermedad. Posiblemente está dando batalla contra una enfermedad. Dice el caballo de espada. Lo que tiene es que es un hombre un tanto tacaño. Dice el rey de oros invertido. Pero bueno, la va llevando bien. Con viento a favor. La carta de la nube. Están teniendo buenas noticias. Y dentro de todo se está recuperando. Nueve de bastos. Es como que... Dentro de todo está teniendo la habilidad para recuperarse. Nos habla la carta del mago. Es como que hubo una buena noticia. Hubo una buena noticia. Esta buena noticia bien puede ser un médico. Un médico que lo ayuda a recuperarse. Una persona habilidosa. Lo que pasa es que es como que este hombre no quiere gastar dinero. ¿Entendés? Este hombre no quiere gastar dinero. Para solucionar este obstáculo. Para solucionar este problema de mala salud. Y como no quiere gastar dinero. De ahí vienen peleas. Ahí está. Ahí me cae redondo. Ahí vienen las peleas con su actual mujer. Porque no quiere escuchar sus opiniones. Como que le está diciendo. Bueno, pero es necesario gastar dinero en este tratamiento. En este médico. En esta persona habilidosa. Para recuperarte. Bueno. Y ahí vienen las peleas. Las discusiones. No quiere escuchar las ideas. 9 de copas invertido. Que es esto. De descartar ideas y opiniones de los demás. En este tema de la enfermedad prolongada. Es una irresponsabilidad. Que hace este hombre. Al principio tenía dudas. Con respecto. Si la persona de esta enfermedad. Podría ser ella. La actual pareja o él. Pero no. Pinta como que es él. Pero bueno. A pesar de todo. A pesar de ser un hombre tacaño. Que no quiere gastar. Y que por ese. En este tema de salud. Y por ese motivo. Son las discusiones con su mujer. A pesar de todo. Parece como que. Y con el. Con el. Con este tratamiento. Con esta persona. Que bien puede ser un médico. Parece que le va a ir bien. Parece que le va a ir bien. El 6. De copas invertida. Nos habla de. Nos habla de inseguridad. Es como que. A ver para. Vamos a ver. Con las otras cartas. De inseguridad. De imprudencia. Le va a ir bien. Pero. Bien. Bien puede ser. Que como que este hombre teme. Como que lo estafen. Por eso. Como que no quiere gastar por eso. Ser tacaño. Por eso. Como que piensa que. Esto no puede llegar a servir. Y es una actitud. Un tanto imprudente. Dice acá. El 6 de copas. Pero bueno. Lo principal. Fijate que la primer tirada. Es la que tiene más fuerza. El trébol. La segunda tirada. Ya. Es. Este tema de salud. Del hombre. Claro. Es como que este hombre. Tu ex. Piensa que. Lo puede llegar a estafar. Esto. Como que puede llegar. A ser una estafa. Este médico. Este tratamiento. A esta enfermedad. Y de ahí viene el conflicto. Con su actual mujer. Bien. Entonces. Continuamos. Entonces. Mujer Leo. Que es de la vida. De tu ex pareja. Con su actual mujer. Mujer Leo. Que es de la vida. De tu ex pareja. Con su actual mujer. Ahí está. Mujer Leo. Que es de la vida. De tu ex pareja. Con su actual mujer. Arriba. Bueno. Carta en blanco. Arriba de. El rey. De oros invertido. Arriba del caballero. Y. 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 El caballero. El caballo de bastos. Nos habla de la partida de la muerte. Es como que este hombre. Se está dando por vencido. Este hombre se está dando por vencido. Como que dice. Bueno. Para qué voy a seguir luchando. Para qué vamos a gastar dinero. Para qué voy a seguir luchando. Y tiene grandes. Fíjate. El nueve de espadas. Es la. El abandono. Es esto. Para qué voy a seguir luchando. Como que se va por vencido. El abandono. Y las dudas. Las dudas. Con respecto a este tratamiento médico. A. Este doctor. A. 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 El mago es el que tiene la habilidad para recuperar a este hombre. Ya sea un tratamiento o una persona. ¿Eh? Bien. Y este hombre. Tu ex. Sería un hombre maduro. Mayor de 35 años. Pelo negro, castaño oscuro. De géminis, libra o acuario. El que tendría la mala salud. Tu ex. Vendría a ser este. Bueno. Replantear las cosas. Y ahí está. Es la lucha con su actual. Bueno. Pero se arregla la situación. Es la. De ahí vienen las peleas. Es como que su actual pareja. Está luchando para que este hombre. Gaste dinero. En recuperar su salud. Y como que este hombre está medio. Como que se dio por vencido. Como que tiene dudas. Con respecto a este tratamiento. A este personal de salud. A este médico. O lo que sea. Claro. Y tiene miedo de que todo sea un fraude. Ocho de oros. Que lo engañen. Que lo estafen. Pero bueno. Acá la carta del trébol. Te está diciendo. Como que conviene hacer ese tratamiento. Como que va a salir adelante. Como que se va a recuperar. Fíjate. El 9 de bastos. Es eso. Es recuperarse. Fíjate que acá está el hombre. No sé si lo alcanzas. A ver. Ahí. Viste que tiene un. Que está así. Medio convaleciente. Que se está apoyando. En un palo. Que tiene una venda en la cabeza. Bueno. Se está recuperando. Y encima. De él. Está el mago. El que tiene la habilidad. Para recuperar. A este hombre. ¿Me entendés? Y este hombre. Acá. Tu ex. Tiene dudas. Con respecto a este tratamiento. O a este médico. Y. Por ahí. Vienen las discusiones. Con su actual pareja. Por eso. La necesidad. De replantear las cosas. Cuatro de copas invertido. Bien. Eh. Espera que borro esto. Entonces. Mujer Leo. Que es de la vida. De. Tu ex. Y de su actual pareja. Bueno. Tu ex. Está dando batalla. Y dando batalla. Con valor. En algún temita de salud. Eh. Pero bueno. Rey de oro invertido. Es bastante tacaño. Bastante codicioso. Y no quiere gastar dinero. Sinero. Eh. Pero. Tiene la suerte. La carta de. La nube invertida. Que. Eh. Nos habla del viento a favor. Eh. De la claridad mental. De un hombre. Eh. No es cierto. Acá. La carta del mago. Es una noticia. Que le. Que. Que le vino. Con respecto. A un tratamiento. A un profesional médico. O lo que sea. Que. Lo ayude a recuperar su salud. Fijate. Y es como que este hombre. Es como que se dio por vencido. Nos habla de. Fijate. La noticia. La noticia. La comunicación. El caballero. Y acá nos habla de un viaje. Una partida. Es como que ya está diciendo. Bueno. Vamos a arreglar todo. Porque yo ya me voy a morir. Y qué sé yo cuánto. Se está haciendo toda la película. Pero con este. Fijate. Acá está la carta del trébol. Que nos habla de. De éxito. De suerte. De oportunidad. De recuperarse. Nueve de bastos. De recuperarse. De esta situación de convalescencia. Mediante. Una persona habilidosa. La carta del mago. Es una persona. O puede ser un equipo. O un determinado. Un equipo médico. O un determinado tratamiento. Eh. La noticia de este tratamiento. Pero este hombre. Está echado al abandono. Duda. De este tratamiento. De este personal. De la salud. De este doctor. De lo que sea. Acá está este hombre. Tu ex. Un hombre maduro. Mayor de 35 años. De géminis. Libra. O acuario. Que está con este problema. De mala salud. La llave invertida. El árbol invertido. Mala salud. Y cuál es el tema. Con su actual pareja. Bueno. Las discusiones. Las peleas. Por este tema de salud. Por cómo tratarla. Yo creo que debe ser. Eh. Como que. Su actual pareja. Quiere que este hombre. Gaste. Dinero. Eh. Que ponga ahí. El dinero. En este tratamiento. Que lo va a ayudar. Y es como que él no quiere. Por eso. La pelea. Es por replantear. Las cosas. Para tratar. Esta enfermedad. La carta del juicio. Que bien puede ser. Una enfermedad prolongada. Pero bueno. Este hombre. Está muy cabezadura. Descarta las ideas. Y las opiniones. Es como que lo. Es como que creen que. Lo van a engañar. Como que lo van a estafar. Eh. Pero el ocho de copas. Dice que. Esto ayudaría. A arreglar la situación. Eh. Esto lo ayudaría. La carta de. El trébol. El éxito. Las oportunidades. Pero él cree que. De alguna manera. Lo van a engañar. Lo van a estafar. De vuelta. Ocho de. Ocho de oros. Nos habla de fraude. De problemas. De molestias. Él piensa eso. Pero bueno. Ahí están. En la lucha. Eh. Él. Está luchando. Por su salud. Y. Su actual mujer. Estaría luchando. Para que. Lo estaría acompañando. Y lo estaría. Eh. Estaría luchando. Para que este hombre. Eh. Gaste. El dinero. Que tiene que gastar. Para mejorar su salud. Se ve que él está un poco reticente. A gastar. Porque cree que. Como que se está dando por vencido. Creo que lo van a engañar. Como que ya no vale la pena. Eh. Bueno. Ese sería más o menos el panorama. Bien. Por consultas personales. Enviame un correo. Muy simple tarot. Arroba gmail.com O por facebook. Debajo del video. Te dejo el link. Con mi facebook personal. Eh. Si tenés alguna. Eh. Si querés hacer una consulta. Que obviamente tiene un costo. Me mandas un mensajito. Te contesto. Y listo. Bien. Quería hacer una aclaración. Con el tema de salud. Hay una. Hay una colega. Que. Bueno. Es una. Es una mujer. De mucha. De mucha experiencia. Y. 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 Y tomé ese. Ese postulado. Que ella tiene. Que el tema de salud. Y cuando a mí me preguntan. También. Por el tema de salud. Hay que ser muy cuidadoso. En este sentido. Las cartas. No te van a decir. Hacé tal tratamiento. Hacé tal cosa. No. Para eso están los médicos. Los que pintan las cartas. Al menos. Lo que yo hago. Es. Un contexto general. Cuando me preguntan. Por. Por. Por tema de salud. No es cierto. Yo no. Les aclaro. Perfectamente. A las personas. No. Mira. Las cartas. No te van a decir. Anda. Con tal fulanito. O hace tal cosa. O deja de hacer tal otra. No. No. Te pintan. Un contexto general. Y después. Las decisiones. En primera instancia. Las tomas vos. Y en segunda instancia. Las decisiones. Puramente. Médicas. La tendrá que tomar. El personal de salud. Obviamente. El médico. Bien. Esa aclaración. Suerte. Nos estamos viendo. No. No. No.